20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos muy, muy felices porque a partir de hoy damos inicio a la tercera temporada del programa La Voz de la Naturaleza. Y para esta oportunidad vamos a realizar un conversatorio dedicado al Día Mundial de de los Sumedales, que se celebra el día de mañana, 2 de febrero. Y para conmemorar esta fecha vamos a tocar un tema muy delicado que fue revelado por un maravilloso reportaje de la revista Nómadas. Esta noche el conversatorio se denomina ¿Qué está en riesgo con el puente clandestino sobre el río Parapetín? Y para tal efecto tenemos tres invitados de lujo. Pero antes de presentarlos quiero dar la bienvenida a Anita Serrano, quien a partir de la de esta tercera temporada nos acompañará con los conversatorios. Anita es directora, es directora y fundadora de la organización Amor por los Animales Bolivia, APLA. Anita, muy buenas noches y bienvenida. Hola Antonio, ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos, se me hacía feliz porque ya APLA es parte de los conversatorios de la voz de la naturaleza y juntos yo creo que vamos a poder llegar a más personas para poder mostrar mayor información acerca de todo lo que está pasando en nuestro país, en lo que es la biodiversidad y nuestra vida en todo nuestro país, que es tan importante con la naturaleza. Así es Anita, y vamos a dar paso justamente a la bienvenida a nuestros invitados. Te doy el micrófono para que puedas presentar a Roberto. Así es querido Antonio, bueno, estoy feliz porque estamos con muchas personas ahorita en el conversatorio que realmente son grandes profesionales que nos van a compartir sus experiencias, sus estudios y bueno, todo lo que ellos piensan acerca de de esta problemática. Quiero dar la bienvenida, para mí es un honor hablar con Roberto Navía Gabriel, él es de Santa Cruz, nació en 1975, es periodista, director y fundador de la revista digital Nómadas, es docente universitario de posgrado, sus textos han sido publicados en Bolivia y en varios medios internacionales, entre ellos por ejemplo la nación del país de Argentina, en Chile la tercera, en España la fronterad, y también ha sido dos veces ganador del premio internacional de periodismo rey de España en 2014 y en 2018 en España, tuvo el premio Ortega y casa de periodismo en 2007 en España, al mejor trabajo de investigación, finalista del premio de periodista del periodismo, perdón, Gabriel García Márquez en 2015 en Colombia y libertad de 2014 en Bolivia. Su crónica Tribus de la Inquisición fue llevada a un documental que en 2018 estuvo nominados a los premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Guau, imagínate, es autor del libro Pecado Original, Historias desde el Purgatorio, del 2019 en la hoguera, coautor de crónicas de Perro Andante, el 2013 en la hoguera, su crónica Compran bolitas a precio de gallina muerta, fue incluido en el libro de antología de crónica latinoamericana actual, el 2012 de Alfaguara. Imagínate toda esta subideografía y bueno, seguro que mucho más en su profesión y en toda su experiencia. Bienvenido Roberto Navía, un gusto realmente estar contigo en este conversatorio. Muchísimas gracias Anita, gracias por este momento tan particular y tan interesante. Quiero dar el saludo también a Daniel Villarruel, a Rosaleni Cuellar y un cordial saludo también a Antonio Cajías. Sé que este es una situación incluso difícil, pero también bastante memorable porque estamos reunidos aquí por un asunto que es de preocupación nacional, lo que está ocurriendo y no es poca cosa. Una investigación que he realizado con el equipo de Revista Nómadas nos ha llevado a descubrir que se ha construido un puente, un puente clandestino, lo han construido una colonia de menonitas al otro lado del parapetí, en un lugar que es bastante vulnerable, los bañados de Lizoso, sitio Ramsar, en la zona de que está próxima al parque nacional Cailla y este es refugio de un sinfín de ecosistemas. Entonces, no sé si gustan que empiece a conversar sobre ello o vamos a dar pie al saludo de los demás conversadores. Exactamente, querido Roberto, vamos a presentar y tengo el honor, tal como lo dijo Anita, de presentar a Rosa Leni Cuellar. Ella es bióloga de la Universidad Gabriel René Moreno, con maestría en ecología y conservación de recursos naturales de la Universidad Mayor de San Andrés y estudios superiores de doctorado en manejo de fauna y pesquería en Texas, en la University. Actualmente es la directora técnica de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. También es docente de la carrera de biología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Atesora más de 25 años de experiencia en trabajos con comunidades indígenas e interculturales, áreas protegidas, producción sostenible y conservación de paisajes y biodiversidad. Muchos años liderando el fortalecimiento de la gestión del Parque Nacional Más Grande de Bolivia, Caía del Gran Chaco, ecosistemas conectados y población local. Fue parte de John Richard Center de la Comisión Europea para la adecuación e implementación de las herramientas del estado de gestión y efectividad de manejo para las áreas protegidas de Bolivia y es parte del grupo de expertos internacionales de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza para la certificación de áreas protegidas en lista verde. Coautora de libros Caía, Amo del Monte y Manual sobre especies amenazadas y en peligro de extinción de la fauna silvestre del departamento de Santa Cruz y más de 35 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Increíble realmente la reseña que tiene Rosaleni Cuellar. Bienvenida, muchas gracias por estar en este conversatorio, Rosaleni. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Para mí es un gran honor estar en este espacio compartiendo un poco con los colegas Daniel y con Roberto una conversa relacionada a la problemática que nos ha comentado ya el colega y sobre todo por transmitir un poco de la experiencia que tengo habiendo trabajado muchos años en esa zona de los bañados del izoso, las comunidades izoseña guaraníes y también en la dirección del Parque Nacional Cailla, ¿no? Entonces espero que podamos hacer una charla interesante y que de esto surjan algunas aportes que puedan ser útiles, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, también quiero dar una bienvenida muy especial a Daniel Villaruel. Él es licenciado en biología con estudios de maestría y doctorado en botánica realizados en la Universidad de Brasilia. Es investigador asociado del Museo de Historia Natural Noel Kert Mercado desde el 2007 hasta la actualidad. Participó, diseñó y dirigió proyectos e investigaciones de biodiversidad, dinámica del carbono y conservación de los recursos naturales de tierras bajas. Así como también participó en proyectos de posgrado en la UGRAM y docente de pregrado en la Universidad Católica Odileana en Santa Cruz. Actualmente ocupa el cargo de subgerente en investigación y monitoreo de ecosistemas en la Fundación Amigos de la Naturaleza. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Anita, Antonio. Gracias por la invitación. Bueno, estamos acá también para poder conversar respecto a esta problemática que puede desatar una serie de impactos que van a afectar seriamente a la región del Chaco y que tal vez en algún momento puedan tornarse irreversibles. Gracias por la invitación. Es un placer compartir el panel con tremendos colegas como Rosalén y Roberto. Exactamente, querido Daniel, y tal como tú lo has dicho. Tenemos un panel de lujo en este primer conversatorio del año dos mil veintidós, pero vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción antes de dar paso a nuestros invitados. La pasada semana, Bolivia se enteró a través del reportaje de la revista Nómadas, dirigido por el periodista Roberto Navía, que dos familias menonitas habían comprado un predio de catorce mil cuatrocientas hectáreas de bosques en los bañados del Isozó, y además que colindan con el Parque Nacional Área de Manejo Integrado Caía del Gran Chaco, y además de la construcción clandestina de un puente sobre el río Parapetí, sin ninguna autorización ni trámite de las autoridades gubernamentales ni departamentales, y mucho peor, sin estudios de impacto ambiental. Querido Roberto, estamos justamente en este programa para dar un pantallazo, lo que tú has visto en este conversatorio. Roberto, nos puedes relatar en primera persona lo que tú has visto en este municipio de Charagua, en el departamento de Santa Cruz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, voy a realizar un resumen, porque de verdad que el destino me ha llevado a un escenario muy interesante, siempre con el alma humana que caracterizan los trabajos que yo realizo. Lo que encontré primero fue zonas devastadas por la deforestación, en esta parte del río, que está muy relacionada con las comunidades que parten desde Charagua. Después vamos avanzando y llegamos hasta Cuarirenda, donde encuentro a los comunarios en una reunión, en una asamblea semanal bajo la sombra de un mistol. Hacía un calor enorme y la sombra de ese mistol era capaz de proteger de los rayos del sol a por lo menos 70 personas que estaban cómodamente sentadas. Y me pareció una vista de postal totalmente interesante y el reflejo de esa bondad de los árboles que regalan su sombra. Encontré ahí muchísimas necesidades, pero después avanzamos 15 kilómetros hacia el lecho del río y vimos un puente colosal de 150 metros de largo, atravesar el río Parapetí, un puente de acero de 150 toneladas, después me enteré que pesaba eso porque entrevisté a los menonos, de 3 metros y medio de ancho y de 5 metros de alto de profundidad. Ese puente nos llevó por un camino nuevo directamente hacia la colonia que estaba y está todavía en construcción. Recorrimos el lugar, vimos a los árboles caídos, vimos las casas que están siendo levantadas por los propios menonitas y después conversé con ellos y los entrevisté y recorrimos durante varias horas toda esa zona y vi muchísimas grúas deforestando en pleno acto de tumbar árboles. Ese es el escenario, ahí fue donde yo me enteré que los menonitas habían comprado el predio de 14 mil hectáreas a un empresario, bueno, a un privado de nombre Oscar Ortiz, que no es el ex senador, valga la aclaración, pero que además ellos con muchísimo orgullo me dijeron que no habían pedido permiso al gobierno nacional, a ninguna otra autoridad y que no habían contratado a ningún ingeniero y que no tenían cálculo estructural ni impacto ambiental y que los comunarios de la zona, los comunarios indígenas estaban muy contentos. Después hablé con algunos dirigentes y me dijeron también lo mismo, ellos sentían una alegría por el puente porque dicen que necesitaban estar en contacto, un poco la parte y la contraparte, y después ya hice todo el análisis con expertos, con biólogos, gente muy reconocida, que me dio esa riqueza de la ciencia, de los estudios, de todos los datos y estadísticas y de cifras, y obviamente lo que está pasando ahí no es poca cosa, está en un lugar que es bastante vulnerable, se ha deforestado ya por lo menos 2 mil hectáreas, es una zona de interés mundial porque ahí están los humedales, que son a su vez sitios Ramsar, de interés internacional, y bueno, los efectos que puedan darse pueden ser igual muy tristes y devoradores. Entonces ese es el panorama, después yo retorno a Santa Cruz, realizo con mi equipo el trabajo de la crónica, llevamos a diferentes plataformas narrativas y estructuras narrativas, y a diferencia de, y esto voy a decirlo con total honestidad, este, y a la vez asombro, en los 20 años de trabajo que llevo haciendo periodismo de investigación, nunca, nunca de verdad, un reportaje había alzado vuelo en pocas horas, en poquísimas horas, publicamos y esto se hizo viral, y desde entonces este, el interés, no solamente en Bolivia, sino de afuera, es colosal. Eso un poco como resumen, y entiendo que es interés, porque lo que está pasando ahí, en esa zona, va a afectar, no solamente al Chaco, no solamente al municipio de Charagua, sino a diferentes puntos neurálgicos de Bolivia. Totalmente, Roberto, realmente esta noticia, tal como tú lo has dicho, ha levantado bastante polvo en todo el país, inmediatamente las reacciones, tanto de las organizaciones, ONGs, e inclusive algunas organizaciones gubernamentales, han empezado a llevar personal para poder constatar lo que tú justamente has podido observar con tu equipo técnico, acerca de este puente, que tiene características realmente monstruosas, ¿no? Porque han logrado cruzar 150 metros sobre el río Parapetí, en un área que es área de amortiguamiento sobre el Parque Nacional Caía, y esto lo han hecho sin ningún permiso, como lo mencionábamos. ¿Cómo es posible que hayan contactado y hayan tenido, digamos, esa habilidad para poder realizarlo sin ningún temor, ya que la gente realmente no realizó ningún trámite, ¿no?, con el gobierno? Sí, ahí lo que percibí es que los menonitas viven en su burbuja, ¿no? Ellos están contentos y dicen la tierra es para trabajar y a tumbar árboles, ¿no? Pero por el otro lado, yo pregunté a las autoridades locales y la respuesta que recibí, porque hablé también con el capitán grande del Bajo Isoso y también con el capitán de Cuarirenda, y es que les han dado un permiso verbal, es decir, nada escrito, y que después ya se van a hacer los análisis medioambientales y entonces se va a firmar un documento. Pero no solamente me quedé ahí, busqué el testimonio y la respuesta en el gobierno departamental y también al gobierno nacional y también a la ABT. Lo que yo percibí ahí, y especialmente después de la publicación, es que todo mundo empezó a preguntarse, ¿no?, y esto cómo, ¿no?, como si hubiera aparecido el puente por arte de magia y todo el mundo empezó a preguntarse y la presión social y de los medios de comunicación, y es por eso que lanzaron a sus comitivas al puente a realizar esos estudios técnicos, que espero salgan muy pronto y que den respuesta y resultado, porque la gente lo está esperando. Pero por otra parte, también ha existido el interés muy interesante y muy importante de parlamentarios que están realizando pedidos informativos a varias instancias, al INRA, a la ABT, al Ministerio de Planificación, al Ministerio del Medio Ambiente, a la ABC. Si te das cuenta, son un rosario de instituciones que pudieron haber hecho algo antes, es decir, ¿por qué tiene que estar ahí el puente parado y no es liviano, no es chiquito, para recién preguntarse cómo? Yo como periodista, cuando me enteré de que esto estaba ocurriendo, me movilicé, busqué información, buscamos imágenes satelitales, encontramos el punto preciso y nos lanzamos en una expedición. Esto lo hizo un periodista, el Estado tiene más poder para poder encontrar qué se está construyendo en el país. Totalmente, ¿no? Y lo que también nos llama la atención poderosamente es que la comunidad aceptó el puente, la construcción del puente, e indicó que no, ellos nunca recibieron el apoyo del gobierno y menos de la gobernación en proyectos y si recibieron, como lo menciona en el reportaje, un tanque de agua que a los pocos meses o a los pocos, al poco tiempo se cayó, ¿no es cierto? Y lamentablemente ya no sirvió más y nadie más lo reparó. Aparecieron los menonitas y les levantaron el puente, les hicieron el camino, pero realmente el puente beneficia a los menonitas, está cerca de las comunidades de los, perdón, del pueblo guaraní, está cerca del beneficio a estas comunidades. El puente no está cerca de las comunidades, el puente para que sea útil, también fue necesario que abran los caminos, ¿no? Y recibieron la autorización de Cuarirenda, incluso un menonita con humor me dicen, los comunarios de Cuarirenda querían que nosotros abramos el puente por otro, el camino por otro lado, pero nosotros no le hicimos caso y abrimos por donde nos interesa, ¿no? Por una línea recta. Este, las comunidades están más al norte, si el puente fuera necesario, obviamente tendría que construirse en otro lado y no ahí. Pero hay otro elemento también importante, yo hablé con dirigentes, pero también están las bases, está el pueblo, aquellos a los que seguramente no se les ha consultado. Hoy en Nómadas hemos realizado una interesante entrevista a un líder guaraní de aquellos tiempos cuando luchó justamente por conseguir derechos que son muy importantes y la información que me dio don Marcelino justamente radica en eso, en que hay que preguntarle a la gente si está verdaderamente informada y si es que está de acuerdo, porque hay algo sustancial, los guaraní siempre han sido los custodios de la selva, del monte. Históricamente, las comunidades que están al otro lado del río son los grandes sentinelas y para ellos, si se seca el humedal, si los árboles se caen, si los animales mueren, la vida también se les va a ellos. Totalmente, Roberto, realmente es una situación que es complicado, pero decíamos, ¿no, Anita? Estamos en el Día Internacional de los Humedales y justamente queremos conversar también con Rosaleni Cuellar, que tiene también bastante experiencia en el tema justamente de los humedales. Rosalía, adelante, Anita, adelante. Sí, sí, exacto, ¿no? Estamos muy cerca a conmemorar este día tan importante para nuestra biodiversidad cuando se trata de los humedales. Rosalía, querida, queríamos comentar contigo, tenemos varias preguntas, una de ellas para empezar, porque más de 80 personas nos están viendo en las tres diferentes páginas donde se está publicando este conversatorio. Rosa, querida, ¿qué es un humedal? ¿Cuál es la importancia que tiene para la conservación y su uso racional? Bueno, muchas gracias. La verdad es que la noticia de Revista Nómadas nos ha caído muy pesado, ¿no?, para todos quienes conocemos la región, dado que no se trata de un asunto particular de la construcción ilegal de un puente y la deforestación específica que está ocurriendo en este momento, sino del inicio de la destrucción de toda una lucha de tres pueblos indígenas que se encuentran en el entorno de ese humedal, de ese parque nacional, que han sido los que han luchado desde la década de los 90 para la creación del área protegida más grande del país, que es el Parque Nacional Caílla del Gran Chaco. Ese pueblo y su seño guaraní no es solamente cuarirenda, ¿no? Ese pueblo guaraní tiene más de 35 comunidades, ¿no?, que viven en toda esa ribera del río Parapetí, ¿no?, y que nunca han sido atendidos como realmente se merecen, y ese puente que se ha construido ahí no beneficia a ninguna comunidad indígena guaraní, ¿no? Solamente entiendo yo que se ha construido para poder meter la maquinaria que se necesita para devastar todo ese humedal que son los bañados del lizozo del río Parapetí. Un poco para poner en contexto, ¿no?, para las personas que quizás no conocen y se puedan imaginar mejor. Este humedal está al lado este del Parque Nacional Caílla, ¿no?, y está conformado por el río Parapetí, los bañados del lizozo, que viene desde tierras altas, desde Chuquisaca, ¿no? Pasa por Camiri, pasa por San Antonio del Parapetí, pasa por todas las comunidades del lizozo, eso va y se insumen los bañados del lizozo, que es este humedal, y luego va y resurge el agua hacia Quimome, ¿no?, que es por la bioceánica, eso va y desemboca a la Laguna Concepción, que es otro humedal, es otro humedal y es otro sitio Ramsar, estos dos lugares que yo les comento, tanto el río Parapetí, bañados del lizozo y Laguna Concepción, son regiones de importancia internacional declarados así a través de la convención Ramsar, ¿no?, firmado por nuestro gobierno, por nuestro país, entonces no es solamente la construcción de un puente que también vayamos a resaltar, no se lo ha hecho ayer, no se lo ha hecho, ha tenido que pasar un par de años, ¿no?, por lo menos para que esto se construya, entonces realmente preocupante, este humedal es el único humedal en esta región del Chaco, ¿no?, de todo el Chaco boreal prácticamente, que es una zona tan seca, ¿no?, entonces estos humedales, estos humedales que están ahí proveen de humedad, ¿no?, de agua, de riqueza para toda la flora y la fauna que se desarrolla en esos sitios. Fíjense ustedes algo particular, ¿no?, el río Parapetí tiene un comportamiento muy especial, ¿no?, corre en época de lluvia y llega hasta las comunidades, hasta Cuarirenda, pasa hasta mucho más allá, pero cuando se seca, entonces el río empieza a secar, quedan ciertas lagunas, ¿no?, que es lo que el pueblo isoceño llama la Yari, Yari es como la madre de la riqueza, la madre de la naturaleza en la cultura guaraní, ¿no?, entonces toda esa riqueza, esa Yari, es la que provee de todos los alimentos, ahí se reproducen los peces, ahí hay una diversidad enorme de flora y fauna, características de estos sitios húmedos, de especies endémicas, hay especies endémicas, ¿no?, de todos los grupos de vertebrados, de plantas, que viven solo en esa humedad, entonces esa es la característica de ese sitio, realmente si se permite y se sigue deforestando, estamos quebrantando todo, toda una conectividad que va desde este río Parapetí hasta la laguna Concepción, ¿no? Muchas gracias, Rosalén, y otra consulta también muy importante, ¿qué pasaría si estos bañados se pierden o desaparecen a consecuencia justamente de esto, de este proyecto? Sí, así como les comentaba, ¿no?, este sitio tiene una connotación cultural enorme para los tres pueblos que viven en el sitio, ¿no? Les comentaba un poco de los isoceños y esa cultura, esa cosmovisión que ellos tienen de la Yari, ese es el humedal, ¿no? Esa es la importancia de ese sitio para ellos, de hecho, por ejemplo, ellos demandaron, ¿no? Cuando hacían el saneamiento de la tierra, demandaron todo un territorio grande que alcanzaba casi dos millones de hectáreas. Por ciertos asuntos orgánicos, no lograron sanear la tierra como ellos lo habían pedido, porque eso era como una protección al Parque Nacional Cailla. Tienen casi la cuarta parte de lo que demandaron y son como parches de tierras saneadas, ¿no?, que ya no hacen esa conectividad territorial y funcionalidad ecológica que ellos pensaban, ¿no? Pero están también los chiquitanos, los chiquitanos viven en el entorno de, un poco más al norte de los bañados, ¿no?, pero esto va y fluye hacia el Quimome y la Laguna Concepción. Bueno, hay algo importante que yo quiero resaltar, el pueblo ayoreode. Hay comunidades ayoreas también asentadas en esa franja, desde Pailón hacia el este, ¿no?, que están prácticamente quedándose sin territorio porque todas las tierras bajas del este, toda esta deforestación, este impulso a la agroindustria, no está considerando realmente la vida de estos pueblos, ¿no?, que necesitan de la naturaleza para poder vivir y además la presencia de hermanos ayoreos en aislamiento voluntario que viven al interior del Parque Nacional Cailla. El Parque Nacional Cailla tiene un tercio de esta humedad al interior. Entonces, ¿qué pasaría si nos quedamos sin el humedad? No me quiero imaginar la magnitud del daño que realmente estaríamos nosotros ocasionando a la naturaleza. Tenemos que ser conscientes que los bosques nos dan agua. Es una zona seca, esos humedales nos dan la poca agua que tenemos nosotros ahora y si nos quedamos sin bosques, estamos realmente auto amenazándonos nosotros, ¿no? Entonces, realmente a mí me preocupa porque no solamente es cultural, es ecológico, es realmente un desastre que puede ocurrir que nos va a afectar a todos, ¿no? Rosa, una consulta. ¿Cuáles son las especies de animales que serán afectadas por la construcción de este puente y la apertura de caminos? Bueno, hay una diversidad enorme de especies de mamíferos, anfibios, reptiles, pero en esa zona particular, en esa zona de los bañados, hay una única especie endémica de mamíferos que es la única especie del grupo de los chanchos, ¿no? De los chanchos silvestres es una especie endémica que se le llama comúnmente el chancho solitario, ¿no? No es el taitetú, no es el tropero, es el chancho solitario. Es parecido al taitetú, pero es mucho más grande. Es una especie que solo existe en el parque Cailla y en especial en ese sitio de los bañados, ¿no? Sabemos que chancho tenemos en otros países también, ¿no? Pero el nivel de deforestación, por ejemplo, de Paraguay, Argentina, también ya está muy grande, ¿no? Entonces la especie esa solamente vive en una población más o menos aceptable en ese sitio, ¿no? Entonces hay muchas especies, otras especies endémicas que viven en esos bañados porque las especies dependen del agua también para su vida, ¿no? Y ese sitio de humedad del chaco les provee a muchas especies estos espacios, estas lagunas, las aves migratorias, ¿no? Los peces, los peces que realmente necesitan tener estos espacios para reproducirse y poder arribar, que son la fuente de proteína para todas las comunidades del pueblo y su seño. En cuanto a plantas, también, ¿no? O sea, hay una serie de especies que son endémicas de esos sitios de bañado, como los palmares, ¿no? Y bueno, otras que son más comunes, como el Guayacán, el Quebracho, el Cuchi y varias especies que están en esos sitios, ¿no? Entonces es preocupante la situación. Así es, definitivamente, Rosaléni, nos has descrito la situación desde el punto de vista de la biodiversidad que existe, pero también la conjunción con las comunidades que viven en esta zona de amortiguamiento que está muy próxima al Parque Nacional. Pero también queremos hablar acerca de los impactos ambientales que no se han tomado en cuenta, se han soslayado y que lamentablemente este puente se ha hecho sin ninguna autorización. Querido Daniel, ¿cuáles son los procedimientos técnicos administrativos que debió haber realizado este grupo de menonitas antes de construir un puente? ¿Y cuáles son las consecuencias que puede tener? Bueno, generalmente, todo lo, cualquier actividad, obra o proyecto, como se lo denomina dentro de la normativa ambiental, tiene que iniciar con un formulario de nivel de categorización, ¿no? Este formulario que actualmente sustituye a lo que antiguamente se denominaba como la ficha ambiental, ¿no? Va a evaluar inicialmente la magnitud, en función de la magnitud de las actividades que se tienen que desarrollar como parte de esa, de ese proyecto, ¿no es cierto? Va a evaluar los posibles impactos considerando el ecosistema, considerando el ecosistema y con eso hablamos de todos los factores, ¿no? Los factores biológicos, los factores abióticos, ¿cierto? Y los factores sociales, ¿no? Que tienen que ser considerados como parte. En función de eso, de esos tres elementos, de esas tres variables, es que se le da una categorización y esa categorización, en este caso, generalmente te induce por la magnitud del proyecto, ¿no es cierto? A realizar un estudio de evaluación de impacto ambiental. Ese estudio de evaluación impacto ambiental te permite planificar una serie de actividades que tienes que ejecutar y planificar como parte de un, de, 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 de la mitigación de los posibles impactos ambientales, ¿no? Así como también te permite planificar a futuro las actividades de mantenimiento, ¿cierto? O sea, es un instrumento de gestión que prácticamente te pone las reglas de cómo se debe construir y cómo se debe operar esa, ese, ese, ese proyecto, ¿no? O en este caso, esta infraestructura a largo plazo. El no realizar este, este, este instrumento, no iniciarlo como de forma, de forma, de forma legal, ¿no es cierto? Prácticamente, pues, hacen con que se haga como, como dijo Roberto en un inicio, ¿no? Como a mí me dé la gana, paso el camino por donde me da la gana, tumbo lo que me da la gana y prácticamente, o sea, hacen lo que, lo que quieren, ¿no? Es como estar en un patio ajeno, prácticamente. Además de eso, también, además del puente, ¿no? Llama mucho la atención el desarrollo de las actividades agrícolas sobre el mismo humedal, ¿no? Lo cual, pues, prácticamente tendría que haber sido aprobado por la ABT y la ABT generalmente, ¿no es cierto? Antes de aprobar un permiso de desmonte, tiene que sobreponer los lugares que quieren desmontar sobre servidumbres ecológicas, áreas protegidas y otras, otra serie de servidumbres ecológicas que prácticamente son un candado para frenar la deforestación, ¿no? En muchos casos se da una aprobación, pero previo consenso o previa evaluación de, de, de algunas medidas que tienen que ser tomadas en cuenta para impactar lo menos posible sobre estos ecosistemas, ¿no? En lo personal creo que, que el puente es un suicidio ambiental, pero también cultural, ¿no? Porque ese puente y ese camino va a liberar, que son cuestiones, por ejemplo, que se toman en cuenta en los estudios de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Va a liberar un paso para que puedan seguir colonizando áreas, ¿no es cierto?, que antes no podían ser colonizadas por la ausencia de, 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 de este puente y que prácticamente puede cambiar la forma de vida y los medios de vida de estas comunidades, ¿no? Eh, prácticamente, eh, puede dar inclusive a futuro, eh, me animaría a decir, porque es lo que se evalúa también en los estudios de evaluación de impacto ambiental, eh, una migración, una disminución y una afectación cultural y ambiental, como decíamos, dentro de toda esta región, que antiguamente no tenía la presencia humana, por lo menos, de estas características, ¿no? Daniel, una consulta también. Eh, ¿cuáles son los impactos que puede generar un puente de esta magnitud sobre las servidumbres ecológicas como los cuerpos de aguas y los humedales, peor aún sin diseño, sin licencia ambiental? Bueno, eh, como decía Roberto, habría que, que ver si realmente el puente está diseñado como para poder soportar las fluctuaciones hídricas de esta zona, ¿no es cierto?, las subidas, las crecidas, principalmente, de, del río, ¿no? Eh, pero algo que llama la, o sea, algo que, 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 que va a empezar a ocurrir es justamente, el efecto dique, ¿no? El efecto dique, ¿no? El efecto dique que va a ser causado justamente por la acumulación de biomasa, ya sean tronco seco o el mismo sedimento que se va a ir acumulando en los, eh, no sé si el término técnico para este caso, los puentes son zapatas también, eh, pero que prende soporte de, dentro del río, ¿no? Entonces, esto se va a ir acumulando, se va a ir acumulando y va a empezar a mermar el, el caudal, ¿no? Eh, otro de los los, otro de los, de los, de los impactos que uno puede prever es justamente también la erosión de esta servidumbre en estos puntos, si es que tal vez no se han considerado, eh, la aplicación de, de obras que prácticamente vayan a contener, ¿no es cierto?, el desborde del río. Eh, por lo que veo en las fotografías, no hay, no hay, eh, obras como hormigón, por ejemplo, para evitar justamente el desvío y el desplazamiento del agua, que es una de las primeras cosas, como le digo, que puede ocurrir con la crecida de los ríos, ¿no? Eh, eso, sumado justamente a una retención de sedimentos y una liberación masiva de sedimentos, pues puede empezar a alterar o modificar, eh, las condiciones ambientales normales, por las cuales el agua recorría sobre el bañado, como dijo Rosaléni, hasta la región de, de Quimome, ¿no? Y que prácticamente termina afluyendo también a la zona de, de Laguna Concepción. Entonces, hay una serie de impactos que, que ese puente como tal podría generar y que, bueno, eh, de haberse realizado de la forma, eh, según el conducto, sería considerado obra, eh, actividades de mitigación, de limpieza, eh, que deberían tratar de disminuir los impactos que, que, que podrían ocurrir a partir de, de la implementación del puente, ¿no? Perfecto, Daniel, eh, también nos has dado realmente una idea bastante, eh, clara acerca de las, de lo que es la situación legal también, en lo que es los instrumentos técnicos para poder autorizar este tipo de construcciones, que seguramente iban a, iba a ser negativo, ¿no es cierto? Porque está afectando, como lo dijo Rosaléni, Roberto, un área, eh, de importancia ecológica, no solamente para Bolivia o Santa Cruz, es para todo el planeta. Pero también hay algo que nos llama la atención, eh, sobre todo, es cuando el jefe de protección del Parque Nacional hace un informe, hace una visita técnica al lugar y manda al director del, del área protegida. Pero con un informe bien detallado indicando de que hay una construcción, de que puede haber una afectación, de que es próximo a un área protegida. Bueno, eh, Roberto, ¿cuál es tu impresión acerca justamente de esta situación de, digamos, vulneración a las, a las funciones, a la responsabilidad pública de un director que hizo caso omiso y no llamó la atención a las autoridades que, que él tiene? Roberto, tu micrófono, por favor. Bueno, perdón, 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 este, la, la impresión que tengo es que, eh, eh, se han hecho mal las cosas, totalmente. Es decir, es como que estemos en guerra y el centinela que está en la frontera, ¿no? Ve venir al enemigo y que ya está entrando, eh, y que el centinela se duerme o se hace el dormido, ¿no? Lo mismo pasa en esta realidad, sí. Nosotros hemos, hemos, eh, publicado justamente, eh, ese informe técnico que realizó el guardaparque, que fue en una avanzada, en febrero del 2021, a ver qué era lo que estaba pasando. Y en las conclusiones hace unas recomendaciones muy importantes. Yo quisiera saber si esas recomendaciones fueron cumplidas. No he tenido respuesta hasta este momento. Eh, estamos hablando de febrero del 2021. En los meses siguientes se pudo haber hecho un montón de cosas. Yo creo que aquí no corresponde esa excusa de que no, no está en mi jurisdicción, ¿no? O de que está en otra zona, aunque esté un metro o un kilómetro más allá. O sea, estamos hablando de que si vos de verdad amás el bosque, ¿no? Por más que, eh, dentro del perfil de tu oficio o de tu cargo, ¿no? No diga que esto te corresponde, si amás el bosque lo vas a defender, ¿no? Eh, son cuentos del tío eso de que si no está en mi jurisdicción, yo no voy a ponerme manos a la obra, por lo menos para silbar al que corresponda, ¿no? A la gobernación, a las autoridades municipales, algún ministerio, algún viceministerio. Este, entonces, esto, esta es una cuestión en cadena. Estamos hablando de por lo menos cinco o siete instituciones que no han hecho nada, ¿no? Y en sus diferentes niveles. De verdad, este, este es un reflejo de que la madre tierra es, es, es en teoría. Y nada más. Entonces, este, ese es un fiel reflejo de lo que está pasando. Ahora mismo yo tengo contactos con la zona, porque un periodista tiene los contactos y ya me han contado de que la actividad se va modificando, de que el tráfico por el puente va aumentando y de que están viendo a personas que nunca habían visto y que no son indígenas. Es decir, los que menos están pasando por el puente son indígenas, son guaranís o son chiquitanos o son ayoreos o son los indígenas no contactados. Son caras nuevas. No sé de dónde vienen ni a dónde van, pero por ese puente ya están pasando no solamente orugas, no solamente el camión cisterna que les lleva al servicio de delivery, puerta a puerta. Cuando tenemos poblaciones en Bolivia que sufren racionamiento de combustible, yo conozco un montón de pueblos donde tenés que esperar días o semanas que llegue el cisterna, pero aquí llega de puerta a puerta. Los menonos hicieron llamadas del único lugar donde entra llamada es del puente, porque la altura lo permite. Levantan el brazo con el teléfono y llaman. Y les llegan un montón de servicios al lugar. Entonces, ese es el país que tenemos, ¿no? Pero por suerte existe el periodismo de investigación, instituciones y profesionales como ustedes con los que estamos compartiendo este conversatorio. La preocupación de verdad ha sido grande y ha sido enorme. La gente que nos está escuchando ahora de diferentes plataformas, amantes de la naturaleza, conservacionistas, es fascinante. Y yo, de verdad, como periodista, me siento muy, muy arropado y que acompañan, además, trabajos tan grandes y nobres como los que hace la FAN, como los que hace la FCBC, ¿no? Entre otras instituciones grandes que sí de verdad que son sentinelas, pero me encantaría, me encantaría de verdad que las otras instituciones, las políticas, ¿no? Las que tienen las herramientas legales para poder custodiar este patrimonio de la humanidad no lo están haciendo. Algo también preocupante es de que este puente va a ser como una gran oportunidad para el tráfico ilegal de vida silvestre, como también el tráfico ilegal de fauna. ¿Verdad? ¿Qué opinan sobre esto? O sea, es que nadie sabía de esto, ha aparecido una construcción tan grande, tan inmensa, que ni siquiera, como tú dices, Roberto, ni siquiera lo están utilizando los comunarios y todo eso, pero sí, el tráfico ilegal de vida silvestre y de madera, de tal, ilegal, pues va a aumentar con todo esto. La pregunta para mí me preocupa de verdad. Yo he realizado una investigación sobre el tráfico de colmillos de jaguar. Tengo entendido información de que el tráfico continúa y esta es la tierra del jaguar, ¿no? En el Cailla los animales se están protegiendo porque muchos han salido en estampida después de los incendios y se están refugiando en este lugar y entre ellos el gran felino de América. Entre los que ya están pasando por el puente, esta es la información que me han pasado, es que muchos de ellos son cazadores y no son cazadores vivientes del lugar que van a cazar un animalito para su consumo y su manutención, sino que son los otros, no sé de dónde, pero esta es una gran tarea para seguir investigando. Sí, justamente a eso me refería cuando hablaba de la modificación de la forma de vida o de los medios de vida de los originarios, ¿no? El impacto que esto va a causar sobre la fuente de proteína animal, o una de las principales fuentes de proteína animal, porque es cacería de subsistencia, pues va a ser bárbaro, ¿no? Como indicaba Rosaleni, son pueblos que se han asentado sobre el río, que viven de la caza y pesca, agricultura de subsistencia, ¿no? Entendemos que, o sea, nadie está en contra del desarrollo, pero tiene que ser un desarrollo que vaya de acorde a ciertas situaciones ambientales y el respeto justamente de las personas que viven o los dueños del monte, ¿no? Como decimos de esa misma región. La parte de la región del Chaco es una de las zonas que más tarda en recuperarse después de un impacto. Un árbol en el Chaco tarda muchísimos años en crecer justamente por las condiciones séricas que tiene. En comparación a la Amazonía, el Chaco tardaría mucho más tiempo en recuperarse. Por tanto, un impacto o el impacto de la deforestación en la zona pues prácticamente va a ser, como decíamos, un suicidio ambiental y cultural nuevamente para esta región, ¿no? Así es, definitivamente. Adelante, adelante, Rosalén. Sí, solamente para complementar, ¿no? Respecto a este tema. Seguramente todo mundo sale ahora a su defensiva, ¿no? Y yo creo que tampoco se trata de culpar a nadie, sino de que todos nos pongamos la mano al pecho para decir cuál es mi rol, ¿no? Como persona, como ciudadano, como profesional trabajando en instancias públicas, privadas, organizaciones sociales, ¿no? ¿Hasta dónde queremos llegar? Es la pregunta, ¿no? A nombre del desarrollo estamos utilizando al pueblo Isoceño. Porque yo les digo muy sinceramente y conociendo muy bien esa región, porque he vivido ahí muchos años, ese puente solo sirve para que los menonitas metan su maquinaria y para que sea el inicio del fin de ese bañado. Ningún Isoceño va a usar ese puente. Les digo por qué. Ese puente está a 20 kilómetros de la última comunidad de este lado del río Parapetí, de la zona de Charagua, que es Cuarirenda, también se llama la comunidad, ¿no? Y para sacar los enfermos, alguna persona dijo, no, vamos a sacar nuestros enfermos por ahí. Para sacar los enfermos de las comunidades de la banda, tienen que ir 40 kilómetros para llegar al puente, ¿no? Volver otros 40 para llegar al Hospital de la Brecha y otros 60 para llegar a Charagua. O sea, es ilógico, no es un argumento válido. Realmente, si una persona ha dado la autorización, el aval para que realmente, y además que sea verbal, ¿no? No puede a nombre de todo un pueblo Isoceño, ni a nombre de los tres pueblos indígenas de ahí, ni a nombre de qué otorgar una autorización para que se haga semejante atentado a la naturaleza. Es un bañado, sitio Ramsar, hay un compromiso de gobierno para gestionar ese sitio Ramsar, está al lado del Parque Nacional Cailla, está dentro de un territorio comunitario de origen, está dentro del gobierno autónomo de Charagua, está dentro del departamento de Santa Cruz. Hay autoridades en todos esos niveles. Entonces, ¿por qué no nos sentamos, no? Para ver qué podemos hacer. Estamos a tiempo, ¿no? Y nuestra pregunta tiene que ser, ¿hasta dónde queremos llegar con este inicio? En esta zona, ¿no? Porque en otras zonas se está dando la misma situación. Y eso es muy conocido. Hay muchos sitios donde están haciendo carbón, están tomando el bosque para hacer carbón. ¿Hasta dónde vamos a llegar? El bosque es nuestra vida. Cada árbol produce una cantidad de litros de agua, que es con lo que nosotros vivimos. Ahorita vamos nosotros a la chiquitanía o al chaco, les llevan agua en cisternas, porque realmente estamos acelerando la destrucción de este planeta. Entonces, es una reflexión seria que tenemos que hacer entre todos. Hay un comité de agua, hay un comité de cuenca, perdón, de la cuenca del río Parapetí, que justamente se la trabajó un par de años con la FCBC, donde hay representantes de todas las instituciones que tienen que ver con esta complejidad que es el río Parapetí y los bañados del Isozo. Hay autoridades del municipio de San José, de Charagua, de la gobernación, de las organizaciones sociales, del propio parque. Entonces, ¿dónde está el comité de gestión del Parque Nacional Cailla? También hay representantes ahí de todas las organizaciones. Entonces, no creo que se trate de echar la culpa a nadie. Hay que realmente sentarnos y ponernos a pensar seriamente en que cada quien debe cumplir su rol desde la instancia en que se encuentre. Así es, Rosalén. Y también queremos nuevamente reiterar, estamos transmitiendo en vivo y directo a través de las páginas de Aplap, la revista Nómadas y la página de la Voz de la Naturaleza. Queremos agradecer a toda la gente que se está conectando y está mandando sus consultas, son bastantes, son más de 90 personas, casi 100 personas que están conectadas con este importantísimo tema. Pero también hay que señalar algo importante. ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones como ser el INRA, como ser la ABT? Hay, por ejemplo, una entrevista que hizo, que sacó esta mañana la revista Nómadas, al señor Marcelino Apurani Charico, quien él señala al INRA como uno de los responsables posibles de esta venta ilegal, se podría mencionar, de esta tierra. ¿Qué es lo que ha pasado con el INRA? Se dice que esta comunidad cuarirenda está dentro de lo que es el área protegida. Y ustedes saben perfectamente que no se puede vender dentro de áreas protegidas estas tierras. Están justamente protegidas por el Estado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la impresión y cuál sería la responsabilidad del INRA? ¿Y por qué hasta el momento el INRA no dice nada? A ver, yo intento... Es la pregunta que todo el país quiere saber. Primero, Cuarirenda, la comunidad de Cuarirenda, obviamente que es una TCO. Se ha abierto un camino dentro de una TCO. Se ha deforestado como 15 kilómetros de un camino. Para eso, ¿quién dio la autorización? ¿Es suficiente un acuerdo de palabras entre los menonos y los dirigentes de Cuarirenda? ¿La ABT ha autorizado? Yo me pregunto. Y no solamente cito Ramsar, los bañados, sino también el río Parapetit. El río atraviesa el río Parapetit y después continúan otros tres kilómetros y medio de camino sobre un territorio supuestamente privado y ya desemboca en la nueva colonia. Ahí la pregunta es ¿cómo estaban los papeles del anterior propietario, el que vendió a los menonas? ¿Cómo se hizo la transacción? ¿Esa zona es TCO? Yo me pregunto. Pero hay un elemento más. Se habla también de un cambio de uso de suelo. Y ese es un factor muy importante porque hasta antes de la venta era una zona ganadera. Y ahora los menonos están trabajando para convertir toda esa zona en una producción agrícola. Ahí se está hablando de un cambio de uso de suelo. Ya los entendidos en este tema están viendo ese asunto. Y si es así, ¿qué ha ocurrido? ¿Quién dio la autorización? Según los entrevistados de la colonia Menonita me dijeron que ellos están haciendo las cosas bien. Han acudido a la forestal, en este caso a la ABT y han pedido la solicitud. Se les ha autorizado para deforestar y que por cada hectárea la ABT les ha cobrado 30 dólares. he tocado las puertas de la ABT para preguntar si es que esto es cierto o no y hasta ahora sigo esperando. Aún hay tiempo, yo creo que ellos están analizando, ha hablado el director del INRA y que también ha pedido informe. Así que nosotros estamos muy ansiosos en saber todas esas respuestas legales que van a ser muy importantes para que se tomen decisiones. Exactamente, Roberto. Realmente es una situación bastante complicada la que estamos atravesando y como bien lo decías, es una noticia que ha levantado bastante polvo, bastante controversia a nivel del país. Pero, ¿qué es lo que están diciendo las autoridades nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua? ¿Qué es lo que dice el viceministro Magín Herrera? ¿Qué ha pasado con los diputados y senadores que también deberían tener su representación? ¿O es que realmente todo el mundo está ocupado en carnavales, estamos preocupados en otras cosas y que estas cosas realmente están pasando en nuestras narices, ¿no? Porque en febrero de 2021 estábamos en una situación también, obviamente, de pandemia. Pero, ¿cuál es realmente la reacción de las autoridades sobre esto? Ya lo mencionabas, que no hay respuestas. ¿Qué te han dicho, digamos, el viceministro Magín Herrera? ¿Qué es lo que va a hacer respecto a esta situación? Pues, antes de publicar yo lo llamé al viceministro Magín Herrera, él me atendió, no estaba muy enterado todavía, hizo unas llamadas telefónicas, habló con la instancia correspondiente del parque Cailla, me dio una información, todo eso está en el reportaje y entre algunas cosas me dijo que también quizás hubo una necesidad de la, como que la pobreza de los comunarios les arrastró a tomar esta decisión. Yo no creo en eso, yo no creo absolutamente. Y lo otro, que él se movió y fue así como me hace llegar este documento de informe técnico del guardaparques que había acudido en febrero del 2021. después ya lo que sabemos todas las repercusiones, habló del ministro de Planificación y Obras Públicas, entonces habló de que esta obra no se encuentra dentro del perímetro nacional, entonces habló de que debería haber sido la gobernación la que se mueva, la gobernación también dijo lo contrario, ¿no? mandó todo un equipo, entonces están en ello. A nivel de diputados y de senadores sí se han movido, la senadora Cecilia Requena ha trabajado con otros diputados y se han enviado ya varias cartas pidiendo informes y me imagino que eso es súper importante, se espera el resultado o la respuesta de esos informes dentro de 10 días para saber qué es lo que ha pasado, yo lo que espero es que esas respuestas sean los más honestas posibles y creo que pueden ayudar ahí un poco a encontrar algunas luces dentro de esta oscuridad. Qué preocupación, qué preocupación tan grande de lo que está pasando en nuestro país y en las áreas protegidas, lo que está afectando bastante a nuestra biodiversidad. No sé, ¿qué les parece? Porque tenemos muchos comentarios desde saludos, la gente está participando yo creo que es importante ahora también leer los comentarios a Tony. Así es, Anita, vamos a empezar con la ronda de consultas y preguntas, son bastantes las preguntas que se están realizando. Anita, tú tienes tal vez la primera pregunta. Bueno, más que pregunta, yo creo que vamos por orden, ¿no? Porque hay gente también que está mandando sus saludos como Armando Rodríguez-Mantellano. Un saludo a Antonio Cajías y Daniel Villarreal. Muchas gracias al ingeniero Armando Rodríguez, un saludo. Rosa Castro también nos dice extraordinaria investigación, felicidades Roberto Navía y nómadas. Gracias, Rosa. Carlos Murillo nos comenta, buenas noches colegas, un gusto seguirlos. Laura Cárdenas dice, lo que pasa es que en Charagua no hay control alguno sobre el medio ambiente, no existe ninguna secretaría que defienda al medio ambiente. Laura Cárdenas nos comenta, exactamente todos los charagueños sabían respecto al puente, pero nadie dijo nada, tuvo que venir a alguien de otro lugar para hacer conocer lo que pasaba, donde los responsables de dar a conocer esto eran las autoridades, los capitanes y los del trigo. Torchlo Andrés dice, saludos a todos, muy buenas noches. Laura Cárdenas nos dice, se están quedando sin territorio por el tráfico de tierras. Richard Rivera Caso nos comenta y nos dice, lamentablemente ver la lucha de un pueblo indígena originario por el respeto por el respeto de su territorio convertido en un tráfico de tierras. Emily Fernández ¿Cómo pronunció el Colegio Departamental de Biólogos Santa Cruz? ¿Cómo se pronunció? El Gran Chaco es la segunda ecoregión de mayor cobertura boscosa después de la Amazonía. Por ende, toda la pérdida de hábitat y afectación a la flora y fauna que se dará a mediado plazo es responsabilidad de las autoridades ambientales nacionales, departamentales y del municipio de Charagua llamadas Martita Bernabéz Nogales nos dice el daño no es solo sobre la naturaleza sino que está en riesgo la supervivencia de las comunidades ayoreas en aislamiento voluntario y su riquísima cultura. Bernardo Mendoza Arroyo el problema es el desconocimiento de la población que esa zona es declarada como sitio Ramsar en importancia que tiene a nivel mundial y por ende nadie se pronuncia por el impacto negativo que pueda generar la deforestación en la zona. El emplazamiento del puente entiendo que como los isoseños todos aplaudimos pero no vemos las actividades económicas practicadas por los menores a mediano o a largo plazo nos va a generar un gran impacto negativo medioambiental. Mauricio Vera nos dice Enve pretende realizar tres mega hidroeléctricas en el río Parapetí esto afectará el sistema de la región. Jorge Banegas Felicitar al equipo de la revista Nómadas y a los panelistas es bueno que la gente sepa que había un comité de cuenca de parámetros por otro lado en el equipo de la FCTC hizo un estudio muy minucioso sobre la dinámica del río Parapetí y la sedimentación. Emily nos comenta la humanidad es el peor enemigo de la naturaleza. Mariela Choque Los menonitas no tienen ni la menor idea de lo que es un FNCA lo más viable es ir a un es ir a hacer un diagnóstico inicial e iniciar su permiso el FNCA. Laura Cárdenas nos dice Exactamente no hay conocimiento de todos estos aspectos porque en Charagua no hay alguna autoridad encargada de medio ambiente no existen autoridades que velen por eso si la basura que recogen en las calles van y la tiran a las orillas de la quebrada. Luzmila Pizarro de igual forma ende con sus consultoras internacionales construirán una hidroeléctrica en el Pinto Mayo un megaproyecto denominado Camisales multipropósito el cual acabará con la fauna estícola al interrumpir las zonas de reproducción del sábalo y otros peces migrantes además de reducir el nivel de caudal en la cuenca media y baja. Liz Mamani Buenas noches en mi opinión este puente no pudo pasar desapercibido de autoridades porque se necesita trasladar esa infraestructura comprarla e importarla. Emily Fernández En el Parque Nacional y Área Natural Manejo Integrado Calla la fauna del área es representativa de la llanura chaqueña se registraron a la fecha unas 514 especies 59 de grandes mamíferos 301 de aves 89 de heterotofauna y 65 de micromaníferos la fuente Cerná En el Parque Nacional es lo mismo Edwin Jaldín Flores dice se está vulnerando los derechos de las comunidades indígenas originarias pese a que se los nombre en la constitución política del estado no hay quien defiende esa situación nuestro país recluticó un instrumento regional que podría dar paso a mitigar esto el acuerdo de Escazú pero el gobierno no da vida vía libre o interesado bueno Nicolás pregunta dónde está Camacho el gobernador Emely Fernández y hablando de cifras en el tema de vegetación y flora en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo en el lado que hay cuenta con aproximadamente 880 especies de plantas plantas vasculares distribuidas en 111 familias y 28 especies de criptomas Fuente Cerná bueno hay un montón de comentarios Laura Cárdenas exactamente aquí no solamente los menonitas son los únicos culpables a mi parecer los verdaderos culpables son los capitanes de Antibajo y Sosó también los ejecutivos zonales de Charagua y Centro y Charagua Sur Sosa Alberto las prácticas agrícolas de la comunidad menonita son depredadoras y eso se puede ver en las zonas donde están asentados además de que no respetan los sitios de importancia ecológica como áreas protegidas y humedales un ejemplo de ellos es la incursión en el área protegida en Laguna Concepción tristemente muchas veces solo observamos como el desastre sucede ante nuestros ojos Laura Cárdenas las autoridades de Charagua sabían de este puente debieron haber actuado en el momento que se sacó el primer árbol no cuando ya está hecho y toda la culpa se echan a los menores la incapacidad de las autoridades elegidas al dedo perjudica grandemente a estos ecosistemas frágiles y supuestamente protegidas por la constitución que nadie la respeta autoridades no dicen nada al respecto y solo falta que sigan desmontando día y noche los menoritas de impotencia en no poder hacer algo para que paren estas cosas en nuestro país Laura Cárdenas también el tráfico de droga no se olvide que en el ISOSOC encontramos muchas fábricas clandestinas de cocaína Ricardo Luis Gómez nos dice y después el gobierno se llena la boca con la pachamama y ahora les vale todo lo que está ocurriendo en esa zona Osvaldo Soruco ¿qué ha hecho la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación al respecto de la crónica o cómo ocurrió con la muerte de los millones de abejas no se pronunciaron Fernando nos saluda desde Brasil buenas noches desde Brasil Carlos Murillo es un diosidio está penado por Lent Rioja Piter lastimosamente el ABT es un ente que solo se dedica a probar desmontes ha perdido su integridad Laura Cárdenas yo me pregunto ¿dónde está el señor que vendió esas tierras? porque debemos también saber si esa tierra tenía papeles y son legales su estráfico de tierras Lorena Melgar hay que detener esta obra como sea se debe verificar y tomar acciones no puede ser que quedemos positivos ante semejante atentado al medio ambiente estamos aquí bueno Mauricio Vera nos comparte un link de las hidroeléctricas del proyecto hidroeléctrico Poquitas en el río Parapetit que afectará los ecosistemas de la región y comunidades guaraníes María Garfido dice el director del área protegida Caya hizo lo que está en el marco de sus funciones responsabilidades y competencias como inspeccionar informar consultar etcétera hay protocolos en los niveles de gobierno que se deben cumplir o puede caer en conflicto de competencias o sobreposición de funciones lo cual es hasta ilegal no hay libre albedrío como servidor público se deben seguir los lineamientos de cada instancia pública tiene solo habiendo trabajado en instancia pública para entender río que es para sembrar coca María Katia nos dice en reunión con su logia quizás viendo cómo seguir millonarios creo bueno Martina de Santa Cruz nos dice salvajes regeneran tierras deforestadas nos van a matar a todos Rosa Castro hay que difundir este desastre hacer tanto ruido que los políticos no puedan taparse los oídos deben dar la cara Benito Aguilar creo que no se me está pasando mi disculpa acá tengo Lorena Melgar hay que detener esta obra como sea y que estamos a tiempo exacto mientras leo les cuento de que la gente escribe y nada va a pasar Benito Aguilar nos dice se debe sancionar castigar a los responsables de autorizar estas actividades y leales Jenny solo nomadas advirtió y valientemente puso en conocimiento de investigación sobre este desastre sigan adelante Lorena como ciudadanos comunes que podemos hacer para coadyuvar en las acciones necesarias para detener esto ¿quién es la autoridad competente? plantas frutales ¿se está viendo alguna acción para presionar a la AACD y ADT para que tomen acción sobre la problemática? Mónica Guzmán es lamentable lo que pasa el puente está aproximadamente a 14 kilómetros de una comunidad guandaria muchos saben que está ahí y más aún es una masacre al bosque porque está muy cerca de la llave Osvaldo Soruco Aponte saludos a la revista nómadas hacer este tipo de periodismo no lo hace cualquiera tocar los intereses económicos grandes implica compromiso y ética hacer seguimiento y más incidencia es lo único que llevará a que no se olvide como otros temas las instituciones ambientalistas deben manifestarse y debe darse un evento de debate donde este tema se aclare y se tomen acciones a las autoridades del comité Pro Santa Cecilia Cruz y ya vamos terminando Jenny Quiroga se dice se viene el plan de reactivación del sector hidrocarburífero áreas protegidas y Amazonía en la mira la política depredadora no se detiene Carlos Tobar muy extraño lo que está pasando esto parece tierra de nadie cualquier persona grupo de personas incluso extranjeras abren caminos donde sea sí es necesario y en este caso peor aún porque está dentro de un territorio comunitario de origen el TCO además los menonitas son expulsados de todos los países porque no se integran esta gente destroza el lugar luego se dirigen a otro lugar es necesario tener toda la información para hablar con más propiedad de esta manera se podrá ver qué leyes se violaron además recordemos que esta colonia menonita estaba en una en un predio llamado Pinondi pero que lamentablemente lo han desertificado el suelo han agotado todos los recursos naturales de esa zona y ahora están migrando a otro lugar como es justamente el área natural de manejo integrado caía lo que son los bañados de Sosoy y este imponente puente hablemos acerca justamente de las de las conclusiones bastante participación de la gente agradecemos realmente la participación de las personas qué es lo que se puede hacer qué se debería realizar sabemos que el puente ya está hay caminos la comunidad de alguna manera algunos mejor dicho algunos dirigentes han aceptado como lo decía por ejemplo el señor Marcelino Apulani Charico estas comunidades o las personas que han aceptado no lo presentan a todos pero lo han aceptado qué se debería realizar a partir de este instante tumbar el puente sancionar no solamente a los menonos sino también a los dirigentes qué debería ser la ABT qué debería ser la sociedad en realidad empecemos con Roberto desde el punto de vista qué es lo que vendría para adelante a ver es la pregunta que yo también tengo y que se la he hecho a varias fuentes y lo que corresponde es pues que se cumpla la ley a ver aquí en la ciudad si vos sales medio metro dentro de tu acera viene la alcaldía y te tumba porque no estás cumpliendo las reglas de juego eso por una parte yo no sé qué puede pasar con el puente pero me remito a testimonios que ya he conseguido el puente puede ser muy útil pero no en ese lugar puede ser muy útil en otro donde sí de verdad beneficia a la gente de las comunidades y que necesitan para sacar a los enfermos el puente tiene seis partes tiene las puntas que miden 15 metros y las otras cuatro partes que miden 35 metros las que miden 35 metros pesan 35 toneladas que han sido justamente colocadas en ese lugar con una grúa que han construido los propios menonos ya hay voces que piden que el puente dividido en seis partes puede ser llevado a otro lugar y me parece una alternativa que también debería considerarse hay otras versiones que son más directas y dicen lo que está lo que empezó mal que acabe mal y alzan la voz para proponer que se tumbe el puente eso por una parte pero no solamente el puente es algo que está en juego sino qué va a pasar con la comunidad cómo ha sido adquirida si han cometido un delito o varios delitos solamente van a recibir una sanción y después que sigue el baile yo creo que las respuestas que esperamos todos los bolivianos es defender el bosque defender los bañados del izoso defender toda el área protegida defender lo que el pueblo y su seño y guaraní han luchado durante muchísimos años y eso implica que no haya deforestación en la zona legalmente quizás pueden decir un montón de cosas ¿no? pero más allá de las cosas legales también que pueden dar lugar a una interpretación jurídica están las leyes de los pueblos y están las leyes de la naturaleza lo que yo quiero es lo que me gustaría es que en ese lugar no se siga deforestando hay otras versiones de que les pueden poner normas a los menonitas para que solamente deforesten una partecita pero estoy seguro que los menonitas no se van a quedar a contar pajaritos ¿no? lo que ellos quieren es masticar el bosque y además no solamente han comprado tierras para ellos sino también para sus hijos ¿no? entonces va a ser una una de San Quintín ¿no? va a ser una depredación enorme porque además dicen y no están preocupados porque la tierra no les va a ser suficiente pero están tan tranquilos porque ya varios les han ofrecido otras tierras que están por esa zona entonces no solamente están mirando las hectáreas que han comprado sino lo que les puede faltar después cuando sus hijos crezcan entonces yo creo que a grandes problemas tienen que haber grandes soluciones y espero de verdad que todas las autoridades quienes hayan tenido la culpa y quienes no ya sea por acción o por omisión pues estén a la altura de esta realidad y sepan dar respuestas porque ya dentro de poquito va a ser muy tarde adelante Rosa si puedo complementar yo creo que lo peor que puede ocurrir en esta situación es politizar el caso creo yo de que espacios como estos deben servir para que todas las autoridades organizaciones sociales entidades competentes nos sentemos a la mesa entre todos y realmente veamos cuál es la solución ahorita mismo es muy difícil decir tiene que hacerse esto porque se tiene que investigar pero en tanto se investigue tenemos que parar esa destrucción o sea la sociedad tiene que presionar para que eso no continúe en tanto no se tenga claridad de qué es lo que pasa y aquí hay varias instancias pues que tienen que ver hay un puente hay un ministerio responsable de construcciones obras públicas hay una licencia ambiental que falta hay un ministerio responsable de esa entidad están en un departamento la gobernación también tiene que tomar su parte es una tierra que ha sido vendida yo estoy segura que el INRA no o sea ya es esa tierra ya estaba saneada me imagino que el dueño es el que ha vendido evidentemente parte del territorio de ese dueño entra al parque ahí sí que no se puede deforestar obviamente pero hay normas también para otorgar los permisos de desmonte ¿no? se tiene que analizar realmente si se puede otorgar o no si está dentro de un área protegida si está afuera si es un sitio Ramsar si ¿dónde corresponde otorgar el permiso? hay unas autoridades ahí también que tienen que hacer ese análisis ¿no? ¿dónde están las autoridades de Charagua o las organizaciones sociales? o sea realmente lo que yo mencionaba antes iba en ese sentido porque no podemos aquí decir es el tal o el cual este de tal lado o de tal otro este esto es es un problema tan serio es un problema de vida es un problema realmente de todos los bolivianos pero hay autoridades que obviamente nos representan y que nosotros como sociedad deberíamos exigir que cumplan su rol que se cumpla la ley ¿no? pase lo que pase se tiene que cumplir la ley y eso implica obviamente revisar toda la información y ver dónde fallamos quién quién falló para realmente ver cómo se puede revertir no podemos permitir que esto siga pasando porque realmente sería catastrófico es el inicio del fin de toda esa zona y como sociedad vamos a quedar muy perjudicados ¿no? y ni que se diga todas las comunidades que que viven ahí y que estoy segura ni siquiera se han dado por informadas de que han construido un puente ahí al final de su territorio entonces es muy preocupante yo lo que puedo decir es que tiene que haber un análisis se tiene que investigar todos nos tenemos que involucrar para parar este tipo de desastres bueno complementando también sí plenamente de acuerdo con todos estos aspectos ¿no? para no ser redundante y por los comentarios que también fueron surgiendo a medida de esta conversación y la nota que realizó Roberto esto también en algún sentido pone al descubierto lo descuidado que están los territorios indígenas ¿no? la cantidad de necesidades que tienen y que deberían ser subsanadas o que tienen que ser planificadas para ser subsanadas justamente ese conjunto de necesidades me parece que tal vez está haciendo con que ellos se vean forzados a aceptar este tipo de propuestas tal vez con miraje en pro de mejorar un poco las condiciones de la región obviamente que no tal vez no termina siendo como debería ser pero pero sí aquí hay una serie de aspectos que tienen que ser abordados ¿no es cierto? tanto desde el punto de vista social como ambiental porque si no subsanamos lo social difícilmente vamos a poder subsanar la parte ambiental ¿no? todos queremos tener una mejor calidad de vida pero obviamente una calidad de vida no significa tener una una calidad de vida de acorde con la región y de acorde con el medio de vida o el modo de vida de cada una de las personas ¿no? Totalmente de acuerdo Daniel Rosa Roberto y es algo que nosotros siempre comulgamos en la voz de la naturaleza que este tema no se politice que los políticos mucha gente se aproveche de las causas ambientales y que tomen partido esto es una situación de todos y como dijo bien Rosalén es cuestión de sentarnos y empezar a debatir y a dar soluciones inmediatas a este daño que seguramente no es el primero que hubo ¿no? ¿cuántas afectaciones pudo haber ocurrido y que lamentablemente si no era este magnífico reportaje de nómadas no nos hubiéramos enterado ¿no? entonces realmente creemos que es una situación muy complicada Anita sus palabras de conclusiones antes de dar paso a la finalización de este conversatorio muy interesante que hemos tenido así es Antonio bastante interesante y a la vez preocupante obviamente nuestro agradecimiento seguramente no solamente de los panelistas sino también de todas las personas que han compartido el conversatorio los que han participado con sus comentarios mucha gente que va a poder ver este conversatorio que ya está en las tres páginas y también lo vamos a grabar lo vamos a bajar para que pueda seguir siendo difundido y gracias una vez más a Roberto Nadia y nómadas por la valentía al postrar realmente la situación actual de lo que está pasando y todo lo que la problemática que tiene nuestro país en la biodiversidad poliviana muchísimas gracias gracias también a los panelistas gracias Antonio también por bueno brindar estos espacios a través de la tecnología para que la gente pueda saber participar y juntos podamos lograr hacer algo a favor de la vida muchas gracias querido Roberto tus palabras de despedida muchísimas gracias yo soy el agradecido quiero despedirme de ti Antonio de Anita de Rosaleni de Daniel y así como nosotros hemos estado reunidos por una hora y media yo recojo también la propuesta de Rosaleni que se junten todas las instancias creo que no va a llegar a nada que vaya una comisión otra comisión y que después sean parches y terminen politizándose y echándose la culpa yo creo que este es un gran momento para dos cosas para que se unan todas las instituciones y logren una respuesta que sea favorable para el medio ambiente para las comunidades indígenas para todo el país y la otra de verdad también con este reportaje ha salido a la luz las necesidades que tienen en toda esta zona se les ha desplomado a la una de la tarde un tanque elevado y pudo haber sido eso una tragedia si caía encima de la gente y esa sí era una obra estatal no duró mucho tiempo se derrumbó y esa es otra muestra de que las cosas no se están haciendo bien y solamente acuden por algo en algún momento pero creo que también las necesidades humanas sociales de salud de servicios básicos tienen que estar ahí en primera fila para ser atendidas mi agradecimiento es ese y espero de verdad que las respuestas y los resultados salgan pronto que no tengan que pasar muchos carnavales para que esto pueda cambiar muchísimas gracias a todos ustedes y obviamente a todo mi equipo de nómadas que ha estado ahí al pie del cañón mucho más en este tiempo para seguir buscando las repercusiones y para seguir investigando muchísimas gracias a todos gracias Roberto también despedimos a Rosaleni muy agradecidos tus palabras de despedida estimada Rosaleni muchísimas gracias a ustedes es un gusto realmente compartir esta conversación adicionalmente a lo ya dicho creo que no solo las autoridades competentes sino también debemos reflexionar toda la sociedad civil las organizaciones sociales los isoseños que están fragmentados eso es una situación muy interna que quizás lleva como consecuencia todas estas acciones y también el pueblo chiquitano a lloreo que en algún momento estuvieron muy unidos defendiendo la vida defendiendo esta naturaleza defendiendo el futuro de sus generaciones es un llamado para todos realmente sintámonos comprometidos a parar a no permitirlo porque realmente estamos en ese proceso de autodestrucción muy acelerada muchas gracias muchas gracias también despedimos a nuestro querido amigo Daniel Villagüel muchas gracias por tu participación a la hora de despedir muchas gracias a ustedes nuevamente y bueno un gusto compartir panel con todos los presentes y bueno respondiendo tal vez a la pregunta que está en riesgo con el puente pues prácticamente todo todo lo que viene a ser todo lo que viene a ser la cultura de la región la naturaleza de la región está en serio riesgo entonces creo que urge la necesidad de dejar de lanzarse la pelota como decimos popularmente y que se sienten los tomadores de decisiones a cumplir su función como tal gracias muchas gracias querido Daniel Anita nos despedimos hasta el próximo conversatorio muchísimas gracias y nuevamente bienvenida a la voz de la naturaleza tus palabras de despedida bueno nos vemos el próximo conversatorio esperemos que tengamos también temas un poco más optimistas pensadores a pesar de que realmente la situación de nuestra biodiversidad de nuestro país realmente está muy preocupante en todos los sentidos estas infraestructuras los incendios el tráfico ilegal de flora de fauna y muchas otras cosas más contaminación y de todo tenemos bueno el espacio de la voz de la naturaleza también acompañándonos y pudiendo hacer estos conversatorios bajo convenio con APLA para que podamos difundir mayor información a la ciudadanía un abrazo a todos muchas gracias nuevamente tengan una feliz noche chao amigos chau 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 gracias gracias